Voy a creer una vez más Que vamos a ser felices Dejando todo atrás Borrando cicatrices No ha sido fácil perdonar El daño que tú me has hecho Ven, ayúdame a construir Nuevamente nuestro techo Sayan Solo pensar que tantas veces Me fallaste Y es por amor que ya olvidé El dolor que me dejaste Mi corazón no aguanta más Esas heridas que has marcado No pasaron ni dos meses No pasaron dos semanas No pasaron cinco días Y tú ya me has traicionado Con una espada Mi corazón has atravesado Cómo no pensar En ese hombre que te ha amado Tomados de la mano Y besándose los vi Y ahora dice arrepentida Que necesita de mí Ahora me toca a mí La sabrosura dura Del suelo me levanto Un poco más fortalecido Siempre hay alguien que se cruza Como un ángel en el camino ¿Quién iba a pensarlo? Yo llevo el tu sonreír Solo sé que con tu sister Seré el hombre más feliz Voy a pensar Que tú nunca me quisiste Que todo tu celo diste Y a mí las sobras me dan Oye Tu pasado te condena Haz tus maletas y no vuelvas Y aunque me corte las venas Ya tú sabes Que conmigo no sé jugar Voy a pensar Que tú nunca me quisiste Que todo tu celo diste Y a mí las sobras me dan Escucha bien Nuevamente querrás conmigo Soy tu amante Me gusta tu amigo Quisiera devolver el tiempo Y no haberte conocido Porque la rumba sigue Y es el corito que se canta y dice Mi corazón no quiere perdonarte Y de a poquito sin dolor yo darte No mereces mi compasión Te lo dejo claro en esta canción Mi corazón no quiere perdonarte Y de a poquito sin dolor yo darte Ya soy en otra etapa de mi vida No cuentes conmigo Busca otra salida Escuchalo Mi corazón no quiere perdonarte Y de a poquito sin dolor yo darte Que lindo suena eso Mi corazón no quiere perdonarte Y de a poquito sin dolor yo darte